Es Poco Decir Que Daría La Vida Por Tu Amor Y Aún Más Ya No Me Alcanzan Las Palabras No Para Explicarte Lo Que Siento Yo Y Todo Lo Que Vas Causando En Mi Lo Blanco Y Negro Se Vuelve Color Y Todo Es Dulce Cuando Está En Tu Voz Y Si Nace De Ti Te Voy A Amar Y Hacerte Sentir Que Cada Día Yo Te Vuelvo A Elegir Porque Me Das Tu Amor Sin Medir Quiero Vivir La Vida Entera Junto A Ti Es Poco Decir Es Poco Decir Que Soy Quien Te Cuida Como Ángel Guardián Es Poco Decir Que En Un Beso Tuyo Siempre Encuentro Mi Paz Ya No Me Alcanzan Las Palabras No Para Explicarte Lo Que Siento Yo Y Todo Lo Que Vas Causando En Mi Y Todo Lo Que Vas Causando En Mi Lo Blanco Y Negro Se Vuelve Color Y Todo Es Dulce Cuando Está En Tu Voz Y Si Nace De Ti Te Voy A Amar Y Hacerte Sentir Que Cada Día Yo Te Vuelvo A Elegir Porque Me Das Tu Amor Sin Medir Quiero Vivir La Vida Entera Junto A Ti Te Voy A Amar Y Hacerte Sentir Que Cada Día Yo Te Vuelvo A Elegir Te Vehicle Porque Me Das Tu Amor Sin Medir Porque Me Das Tu Amor Sin Medir Te Voy A Amar Tu Amor Sin Medir Te Voy A Amar Junto A Ti Vivir Vivir la vida entera, porque me das tu amor si me di, quiero vivir la vida entera junto a ti. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi luz, a veces mis sueños son un mar de preguntas que no se responder, me pierdo una y otra vez y no encuentro salidas a mi alrededor, ver este amor tan real, cósmico universal, que yo siento por ti, me acelera y me enamora, me llevo hacia ti, contigo solo quiero vivir. ¡Gracias!